Con un vallo picolísimo De tus labios llenos de ilusión Con un vallo picolísimo Me has sabido enamorar Yo te saludé Y te acompañé Y frente a tu casa paseamos juntos los dos Una noche azul Llena de quietud Y una hermosa luna Invitaba a hablarnos de amor Con un vallo picolísimo De tus labios llenos de ilusión Con un vallo picolísimo Me has sabido enamorar Pan para el pan Siempre te querré No te olvidaré Y frente a tu casa cada noche a verte iré yo Una noche azul Llena de quietud Y la luna llena No olvidaba A hablarte de amor Anigari 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 Siempre te querré Siempre te querré No te olvidaré Y frente a tu casa cada noche a verte iré yo Una noche azul Una noche azul Una noche azul Llena de quietud Y la luna llena Con un vallo picolísimo A hablarte de amor Con un vallo picolísimo A obligar De tus labios llenos de ilusión A obligar Con un vallo picolísimo A obligar Y me has sabido enamorar Me has sabido enamorar Me has sabido, me has sabido Enamorar Con un vallo picolísimo ¡Gracias!